Anamena Tan solo atrevete Vivamos nuestra historia Parece que el destino Nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente Y yo me pierdo completamente Ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche Entera, entera Oh, que verdad cuesta ser Hasta ser Solo Un lugar Que verdad cuesta ser Hasta ser Oh Siento Que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Saliré invitarte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien A paso de la luna Confía si te digo Que no es una locura Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente Y yo me pierdo completamente Hola Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche Entera, entera Oh, que verdad cuesta ser Hasta ser Oh Solo un lugar Que verdad cuesta ser Hasta ser Oh Oh Oh